Un saludo y bienvenidos a todos los aficionados del béisbol. Hoy traeremos a nuestro espacio un invitado que aunque no estuvo con nuestros cazadores guerreros de Artemisa, sí nos hizo vibrar y mucho cuando estuvo con los vaqueros de La Habana. Hablamos de Ernesto Molinete. Él nos estará acompañando hoy. Bienvenido, mi hermano. Un saludo y muchas gracias por la invitación. También pedirle una disculpa por el catarro. No creo que se me sienta bien la voz, pero bueno, aquí estamos aquí. Gracias a ti por acceder. Ernesto, vamos a comenzar un poco con tu comienzo, para que la redundancia en el béisbol. ¿Cómo llegamos al béisbol? ¿Por qué? El béisbol me inculca mucho, me lo inculca mi padre. De niño, él me inculcó mucho el béisbol. Siempre andaba con un palo y una piedra y lo que hubiera para abatear. Mi padrino Jesús. Y ahí, en ese tiempo, nosotros vivíamos en Aramal, en La Habana. Y ahí pasamos a ir para Santa Cruz Norte y Santa Cruz Norte ya entrenó un poco más lo que es de terreno, güey. Con un entrenador que se llama Robecito. Fue el que realmente me enseñó todo lo que, muchas cosas, lo que se da igual en todo mi enfance. Y que me inculcó y me llevó a hacer lo poco que hice, que me golpeó. Ese paso tuyo por todas las categorías inferiores, ¿cómo fue? Ah, fue un paso difícil. Fue un paso difícil. Que no creo que nadie en el deporte dé paso fácil. Un deporte es algo muy sacrificado, muy complicado. Pero en el tiempo mío, las categorías pequeñas, primero tuvo que jugar con dos años antes de la categoría. Porque así lo exigía el deporte, el índex, el béisbol en ese momento. La categoría era día 12 y yo tenía 8 o 9 años. Tenía que jugar esa categoría. Porque pedían dos peloteros o tres peloteros que tuvieran menos de la edad. Y así fue como empecé. Leroux era el mané. Ya después, cuando pasó para lo que es la categoría, quitan esa categoría y ponen el 9 y 10. Que ya, si yo hubiese en mi tiempo hubiese habido 9 y 10, me hubiese sido más fácil, porque yo era mi propia categoría. Era tu categoría, claro. Y así empecé en lo que es la, lo que es 11 y 12 o 10, 12. Ya después vine para el 3 y 14, que comencé en la ID, en Willem Helena. Y en la ID empecé a dar mis pasos, mis primeros pasos en falso, en la vida real en el béisbol. Primeros pasos en falso porque nunca había estado becado. Ni la beca para mí, y lo veo como que o te hace hombre, o te hace correcto o te hace incorrecto. Es la realidad. Y sinceramente, a mí me hizo incorrecto. Yo me sentía por encima de lo que es la categoría. Y así hice muchas cosas mal. Por ejemplo, no iba a entrenar, no hacía las cosas, y como quiera me salía las cosas bien. Y yo pensé que estaba haciendo las cosas, que era el bambu de la película. Y al final lo que estaba haciendo era un desastre. Eso conllevó a que en mi último año 3 y 14, en las finales, lo creo que eran ya para discutir los play-offs, algo así, de la categoría, me sentaran. Y el primer año 16 no me llevaron. No me dejaron ni pararme en la raya. Empezaron a decir que yo no era parte del equipo, que no era parte prácticamente ni de la escuela. Nada más era ayudar docente y no podía ir al terreno a hacer nada. En los últimos años, 15 y 16, sacan a ese director de la... No lo sacan, te miento. Le dieron un viaje, una misión para Ecuador. Que es el Jey, el profesor de Bejugar. Muchas cosas malas que me hizo ese hombre, esa señora mía. Después me tomaba de ejemplo. Es que no las cosas como son. El Jey lo mandan para Ecuador. Y Justiñani, que se queda director del equipo 16. Y conversamos, conversamos. Él me dio mucha confianza. Me dijo que si... Me da la oportunidad que si no le iba a hacer que a Marley, que eso no era imposible. Y ese año ese equipo Cuba 16. Ese equipo Cuba jugó en el primer año. Ese equipo Cuba jugó en el último año. Hasta que llegué a la sede nacional. Ese fue mi paso. En esos equipos Cuba juvenil. Hubo uno en Camagüey. Camagüey. Panamericano Camagüey. Coincidieron ahí muchos atletas que después tuvieron muy buenos resultados en la pelota. Estaba tú. Estaba Juan Carlos. Estaba Kendi, ¿no? Ese equipo estaba... Dios. Eso estaba poderoso. Ahí la mayoría de los atletas... Hicieron... Ese equipo en su... Después en su... En su municipio. En su provincia, querida. En serie nacional. Te digo, era un equipo súper que completo. Súper que completo. Fíjate que el banco de ese equipo podía jugar en cualquier otro equipo. No, incluso llegaron a Grandes Ligas algunos jugadores ahí. Sí, sí, sí. Todavía Mostelín le está bateando por ahí. No. ¿Qué te puedo decir? Un equipazo. Era un equipazo. Yuliecki, Kendri, y Freddy Coe, Juan Carlos Linares. Bueno, Yuliecki antiguo en la última temporada de Grandes Ligas. Sí, le estoy diciendo que era un equipazo, un equipazo. Aquello era... Estaba duro. Y con aluminio, que era la otra. En ese tiempo también se jugaba... Era un equipazo lo que tenía. O aluminio. Después de esos dos equipos Cuba, ¿llegas al hacer nacional directo? No. Tampoco fue así. No, no, no. No. Yo te digo... No, o sea, te estoy preguntando, ¿no? Porque creo que en esa época el... El que hacía equipo Cuba juvenil iba directo al hacer nacional, no era... No, no. A mí me... Como que me... Como que me... En una reunión con el equipo pelota, antes de empezar ya la preparación, dijeron que... Habían tres peloteros que estábamos sembrados en el equipo. Era Juan Carlos Linares, Kenny, Kenny Rodríguez y yo. Y entonces... ¿Qué me pasa a mí? A mí se me empiezan a perder las cosas en el equipo. Porque ¿qué pasa? Cuando tú llevas a un equipo así y te dicen estas cosas, hay un pelotero que está sobrando. O tres peloteros que están sobrando que estuvieron un tiempo antes. Y entonces, sencillamente eso empieza a... A coger una... Una calentura. Y una forma... Acuérdete que somos hombres encerrados en un albergue. Y nadie piensa igual. Nadie tiene el mismo carácter. Nadie tiene la misma forma. Mi carácter es complicado. Y... Y se me empiezan a perder las cosas. Se me empiezan a perder las cosas. Hasta que... Un punto que no pude... No pude... Extender más problemas. Porque el problema iba a pasar a la largo de la corta. A la largo de la corta y yo venía el problema. Uno con los deseos de hacer la serie nacional. De cumplir sus sueños. De llegar a las cosas que uno quiere. Uno a veces estira un poco las cosas, pero... Tú sabes cuando el problema viene y viene. Y eso va a venir a la larga de la corta y yo. Hasta que llegó. De dos problemas me suspendieron ese año. Que no creía que... Que fuera el método más... Más factible, ¿no? Porque... Yo era un pelotero que estaba comenzando. Todo el mundo sabía de dónde yo venía. Cómo yo venía. De qué manera yo venía. Y qué yo podía ofrecer. Y me... No creyeron en eso. Me sacaron un año. Y me tuve que ir para Santa Cruz. Ahí en Santa Cruz. Difícil. Difícil. La cabeza perdida. El cuerpo perdido. El alma perdida. Cogiendo carretera que llevaba años. Yo cojo unas vacaciones. Cuando tú ves... Es como un pájaro. Cuando tú lo sueltas. Así andaba yo. Sin cabeza. Sí, claro. Y son las cosas que no miran. No miran la directiva de los equipos. Y no miran los comisionados. Ni no mira a nadie. Es fácil tomar una decisión. Y no es fácil saber cuál es el rumbo que va a coger esa persona. Pero bueno. Ahí después me logré encaminar de nuevo. Y buscar lo que uno quería. Buscar lo que uno quería. Que era lo que... Lo que... Por lo que uno había luchado toda la vida. Hacer la serie nacional. Estar en la serie nacional. Y... Hasta que llegó el momento. Llegaste a la profesión. Llegaste a tu primera serie nacional. Al otro año. Sí. Al otro año. Tú debutaste 2003-2004. Ajá. Es que debutó yo. Que yo podía haber debutado el año antes. Pero por eso debuté un año más. Un año más. Debutaste con Rígito, ¿no? Con Rígito y Roberto Blanco. Con Roberto Blanco, sí. Con Roberto Blanco, sí. Con Roberto Blanco, debuteo. Que creo que ese año... No me acuerdo si fue ese año o el que pasó. Allí vamos a ver una foto tuya de... De tus comienzos a la serie nacional. Oh, ahí estaba empezando. Ahí estaba yo todavía en mente. Ahí estaba fideando de la serie nacional. Ahí era... Sale, sale, sale... A los fríos. A los fríos, ¿verdad? Dale con la venta de los ojos. A los fríos. A los fríos, a los fríos. A los fríos. A ver qué pasa. Y era... Tira la ola. Tírales. Tiene que pasar por aquí. Tú tírales. Y si pasó, pasó. Si no pasó, no pasó. Ahí no tiene de otra. Ahí no tiene de otra. Hay mucha gente que tienen... Que tienen... Que tienen esas chelos. Pero a ver, ese primer año tuyo... Tuviste bastantes... Para ser novato. No, a ver si yo llegué... A ser primeramente de La Habana. Siendo novato. A tener 133 de esas bases. Siendo novato... Yo llegué a ser primeramente de La Habana. Y el otro año... Que ya creo que ya estaba Lombillo. La primera serie Lombillo. Tuve casi media temporada. De primero y segundo de la gente de La Habana. Eso estábamos... Nos turneábamos hoy. Y a la decir López Rufa. Rufa estaba muy bien ese año también de la gente. Y entonces entre los dos... Nos turneábamos hasta que... Vino otra indisciplina. Y... Y fue lo que me hizo pelotero. Esa indisciplina realmente. Fue lo que me hizo jugar en La Habana. Que es lo que siempre le he dicho en las entrevistas ya. Y a los muchachos que conozco. A la gente del barrio mío. Que vienen prosperando en el deporte. Que nunca cometan esa locura. Porque no a todo el mundo le sale bien. Y a mí me salió bien. Gracias a Dios. Porque... Sinceramente no tenía mucho de ganar. Y tenía mucho que perder. Pero bueno. Me salió bien. Corrí el riesgo. Corrí el riesgo. El riesgo es grande. Porque tuve la mala suerte. Ese mismo día mi papá va a hacerme al terreno de pelota. Y tú sabes cómo son los padres. Los padres de 20 saben qué pasa. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. ¿Qué pasó? Que no ha pasado nada. Te guardo trompones aquí delante de todo el mundo. Si no me dicen qué pasó. Y le dije lo que había pasado. Y por poco me mata. Primero que por poco me mata mi papá. Que me dijo que esas cosas no se hacían. Por ahí para allá me di un montón de cosas. Pero ya estaba hecho. Y lo que hacía es salir del terreno. Y ese era mi día. Ese era mi día. Y me salieron bien las cosas. Gracias a Dios. Me salieron bien. Y gracias a eso. Logré encaminarme. Logré por ahí mismo seguir el camino. Y hacer lo poco que dicen en Perú. Llega en La Habana ese año del subcampeonato. Parecía que La Habana podía con Santiago. Sí. En algún momento parecía que podía. Sí, cómo no. Pasaron cosas también, aparte del deporte, ¿no? Aquella parada que hubo. Cosas que quizás influyeron un poco en que La Habana no pudiera. Además de que Santiago fue mejor en el terreno, ¿no? Lo corté no quita a los valientes. Santiago, Santiago, siempre. Solo digo donde me pare. Santiago, Santiago, con un ripio. Tú puedes coger todos los regulares, Santiago, sentarlo. Y Santiago va a ser Santiago. Donde se pare. Hay equipos que tú no le puedes quitar el sumérito. Pase lo que pase. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros veníamos increíbles. Increíble lo que veníamos. Veníamos arrollando. Teníamos varios peloteros. Que veníamos. Cada guardia venía poniendo en su grano de arena. Y lo logramos hacer como que un conjunto. Y nos estaban saliendo las cosas. A veces el factor suerte fue hasta ahí. Y es que sí, te da todo un pujón. Las cosas nos estaban saliendo súper bien. Ese mismo primer partido de Santiago. Nosotros le hemos rido a Santiago rápido. La, pa, pa, pa. Santiago en este ser y no quería jugar pelota. ¿Entiendes? Pero ya, nos meten en el bancón del Caribe. Nos metieron un bolón de día por allá. Y ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Nada. Ni tú puedes hacer nada. Ni puedes hacer nada. Es cerrado un cuarto. Ibas por la mañana un momento hasta Santiago. Entre atrás, pirada. Y ahí parece que faltó el celebrar de los inteligentes de nosotros también. Porque nosotros teníamos unos sabios que tienen bolitas mágicas que eso. Vieron una bolita. Vieron una mosca con una bolita. Y empezaron a hacer barbaridad. Y ahí empezó el desnivel. Porque esa era otra. Santiago no le apoyaba el hundejo. Era un equipo que tú le entratas por los ojos. Pero tenías que seguirle. Sí, tenías que seguirle dándole. Tú tenías que jugar los siete juegos en ese día. Ese mismo día lo tenías que jugar los siete juegos. A veces jugaba el mismo día. Sí, porque si tú le hundejo la marcha a Santiago, un equipazo. Era un equipazo, un equipazo, la verdad. Era un equipazo, la verdad. Era un equipazo, la verdad. Era un equipazo. Después de eso, llegan unas temporadas de Moliné. Te estuvo bien. Tuvimos buenos números. Tú estuviste en un equipo cuba, los juegos de lasbas. Si, para no recuerdo, ¿no? Creo que esta foto pertenece en ese momento, ¿no? Es ahí. Los juegos de lasbas. En esos juegos de lasbas, tú metiste un número. Un número gordo, digo, estadístico. O sea, no recuerdo si fuiste líder en... En todo. En cuantos departamentos, algo de eso. En todo. Es ahí que... Ni yo mismo me conocía, la verdad. Increíble cómo yo estaba. No, de verdad. Y ese campeonato también tiene historia. Yo estaba en Santa Cruz, jugando a la Provincial. Y hacen una ola de estrella en Quibicán. Todo el mundo me felicita cuando digo, porque esa es la otra. Toda una vida me enteraba de último, de todo. Hasta de lo bueno. De todo. Hasta de lo bueno. Estás en el equipo entrenando solo semana, hace 15 días. Ya tú no tienes opción aquí. Estás enredado para ser equipo. Porque ya bastante no era por mí. Era porque no me avisaban que yo tenía que estar ahí. Que tú ni sabías que tenías que estar ahí. Yo ni sabía. Yo me enteraba a los 15, 20 días. Y así me pasaba. Entonces en Quibicán me felicitan hoy. Y ¿qué felicitan? ¿Por qué? No, porque estás para los golas, va. Sinceramente, ya en ese tiempo... A mí me había acabado de dar una casa. Y sinceramente, yo estaba más decepcionado que animado. Yo no quería saber de nada de eso. Pero me había acabado de dar una casa. Y dije, bueno, las tres cosas que le puedo poner a la casa, las puedo sacar de este viaje. Porque realmente en Cuba, el que no viaja está enredado. Es la realidad. En Cuba, el que esté en la acera nacional nada más, está enredado. Enredado por todos los costados. En Cuba hay que viajar. En el momentico de tú, de raspar largo, claro. El que no viaja en Cuba está enredado, por todos los lados. Y entonces me han dicho que no había preselección. Que era equipo directo. Que era equipo directo. Y entonces me dijeron, coño, no tengo nada que perder ahí. Equipo directo, voy a buscar tus cositas. Y ya. Equipo directo. Cuando veía el latino. En el latino está Rudy Silva. ¿Cómo se llama el otro Silva? ¿Qué dice Silva? Le dice Silva. Y yo. Y el santo espíritu estaba. Yán Carlos Pedroso y Suteran. Cuatro para dos. Y mira que cuatro. Mira que cuatro. Mira que cuatro. Y me han dicho a mí que era simple selección. Y entonces, lo que se comentaba. Porque nada más de ese espíritu había como doce gente. Que supuestamente ya era el equipo. Y nosotros aquí lo que estábamos era buscándonos un puesto. Pero no se se ha comentado. Porque tú que tú haces con doce gente en un lugar. Y treinta en el otro. Es la lógica. Claro. Bueno. Araón era el comisionado. Y Araón aquí lo único que voy a pasarle es que se suelte el padre mío. Y yo no sé que ustedes se van a hacer aquí. Ya ponle a la juguería que no sé qué. Yo no me he sacado de la selección. Que era para todos lados. Pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Fui un paciente de espíritu. Y pero eso me dio lo mismo. A ti que te pasa bien. No, que te pasa a ti. Corre. Corre que hay aquí que se queda fuerte. Eso es yo. Miren a ver qué van a hacer ustedes dos. Miren a ver. Tú te harías que meter las cosas a la casa de alguna manera. Fíjate eso. Había que buscarla. No, no. Yo te voy a decir una cosa. Yo. Por cuestiones de bateos. Yo nunca me preocupé en la pelota. Nunca. Nunca me preocupé. Yo me. Yo me. Yo quería forzarme más en otras cosas. Porque yo sabía que era la larga la cuenta de bateado. ¿Me entiendes? Se me hacía fácil. Ah, no. No tan fácil. No. No vamos a decir ahora. No era fácil, pero se te daba bien. Ahora sí. Ahora sí. Esa es la palabra para que no se malinterpretaba. Porque a nadie se le hace fácil a ti. Batear es lo más difícil que hay en el mundo. Yo creo que en lo que es deporte. Pero se me daba. Se me daba. Y no. No cogía tanta. Tanta lucha con lo que era el bateo. Sino con. Me preocupaba más por otra cosa. Por correr. Siempre me preocupé mucho por correr. Me gustaba mucho correr. Y. Cuando vas en el equipo. Para allá. Estaba en el equipo. Yo eres de la duda. Siempre. Yo. Para mí. Que si es mi santo. O es mi. 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 No sé qué. Yo siempre estoy ahí. En la balacera. Siempre está ahí. En la balacera. Y. Llamaron cuatro veces a. A Ida y Abreu. Un par de veces. No. No tengo la cifra. Que tenía que cambiar de equipo. Y. Ahí. Lo cambiaba. Y. Volvía a poner a su gente. Y. No. Tiene que volverlo a cambiar. Y. El tema era yo. Y. El tipo. Y. Ahí le digo. Bueno. Y. ¿Cómo lo sentamos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no lo llevamos? Mira todo lo que ha hecho este hombre aquí. Y además. Este es lo que te digo. Yo me voy. Por una primera ofensiva. Y una defensiva. La ofensiva. Ahí miren los números de él. Y la defensiva. Es Suterán. Que yo no sé cuántos años sin hacer los dólares. Esto es lo que vamos a llevar. Y así nos fuimos. Y así. Incluso. Sofí el designado a ese equipo. Con un equipazo también. Porque ahí estaba Suterán. Que estaba Ariel Sánchez. Estaba Michelle Enrique. Estaba Michelle. Que ver. Había un equipazo. Yo no me acuerdo. Si esos fueron los Juegos Larba. Que hubo problemas. En un juego cubo de Venezuela. Sí. Sí. Ese juego. El otro que estaba. Era este. Daniel Castro. Sí. Era buen equipo. Era buen equipo. Equipazo. Equipazo. Era el equipo de los Juegos Larba. Pero estaba al nivel de un equipo cubo de hoy. Es que. Es que incluso. Cuando hacen. Ese año hicieron tres equipos. Larba. Canadá. Y Holanda. Y Ginio dijo. Que no había tiempo. Hacer selección del equipo cubo. Que como los tres equipos. Estaban tan parejos. Y los torneos iban a estar. Relativamente parejos. Se lo iban a hacer. Por rendimiento. De esos tres torneos. Ya era equipo cubo directo. ¿Me entiendes? Al final no le hicieron así. Si iban a ser equipo cubo directo. Hubo ese equipo cubo. Claro. Y al final. Que tú en tu carrera. No te valoraron en Cuba. Sí lo creo. Sí lo creo. Sí lo creo. Y no por nada. Te lo digo porque. Por los momentos. Hay veces mejor que no te lleven. Hay veces mejor que te dejen en la casa. Como muchas veces lo hacen. Aunque tenga rendimiento o no lo tenga. Tú te vas a dar para la casa. Porque ya cuando te encierran ahí. Y te salen las cosas bien. Y tú ves tu rendimiento. Que tú estás por encima. De 50. No sé. ¿Por qué o no? Los peloteros de La Habana. Tenían esa. Los bateadores. Los bateadores de La Habana. Tenían esa situación. A Bayán le pasó también. De llegar al latino. Y cerrarlo. Y no. Pero a mí me. Pero lo mío era distinto. Lo mío era distinto. Y me pasó. Yo era diferente. Claro. A mí incluso me pasó con mi madre. Sí. A ti te pasó. No es que. Que esté Periquito Pérez. Como me pasó también con Periquito Pérez. Y que te pase con Víctor Mesa. O con Víctor Mesa. Te pasó. Entonces. Pero coño. Tú dices con el tuyo. Y que el tuyo te deje de hablar. Y que el tuyo no te mire más. Y que el tuyo no te dirija la palabra. Y que el tuyo se ve enredado. Porque lo estás enredando. Tú es que lo estás enredando. Lo estás enredando porque él no tiene carácter. Ni tiene fuerza de palabra. ¿Me entiendes? Porque él no tenía lo necesario para meterte. Tú no ibas a hacer nada al otro mundo. Tú solamente ibas a decirme los números. Porque a mí sí no había que meterme. Mis números eran para estar ahí. Adelante vaya. A ti no había que hacerte el favor. A ti no había que hacerte el favor. Los números míos estaban ahí. ¿Otra cosa si te dejamos de fuera? Yo el primer día. Yo el primer día. Yo meto tres gorrones. Primer juego. Tres gorrones. Y en el segundo gorro me doblé. Y ya no me habló más en toda la selección. Ni él ni el adivino. Sí, porque tenías a los dos ahí. No tenías a los dos. No, no. Los dos estaban ahí. Tenías a los dos, Matías. Y nosotros ese año, al otro año, no queríamos gol pelotas. Claro. Ahí vamos ahora. Eso no sabemos. Llega el año del campeonato de La Habana. Claro. Se veía un equipo de Habana. Quiero una familia. Se veía un equipo de Habana unido a la hora de jugar pelotas. Estamos hablando en el terreno de pelotas. A la hora de jugar pelotas en el equipo de Habana que cada cual sabía lo que tenía que hacer. Eran peloteros de oficio todos. Estabas tú, estaba Michel, que era un peloterazo. Juan Carlos. Otra, que tuvo muy buen año ese año. ¿Entiendes? Tenía un equipo que sabía lo que tenía que hacer cada uno en el terreno. Casi jugado de memoria. Yo estuve bien y bueno, salió el resultado del campeonato. Tuve esa temporada y sobre todo ese playoff, ¿cómo viste ese equipo? Yo te lo explico. Desde el picheo nosotros no podemos hablar mucho porque todo el mundo sabe la trayectoria del picheo de La Habana. La trayectoria del picheo de La Habana es un picheo élite enorme. En donde tú lo pusieras. Ese picheo de La Habana tú lo podías llevar directo al equipo de Cuba con ese picheo. Y hacían cosas en cualquier torneo. En cualquier torneo. Señor picheo, tremenda calidad, tremendo atleta. Por eso te digo que es imposible hablar de picheo porque se te puede quedarla fuera cualquiera y no fuera justo, sinceramente. De bateo como equipo te diría que para mí... Ya con La Habana, o sea, ya siendo más avanzada tu carrera en La Habana. Para mí el bateador, como bateador, a seguir en La Habana era Michel. Para mí ese es mi respeto. Mi respeto, mi respeto. El swing... Aparte de hacer un swing extrañísimo porque tú lo miras en la forma que se para, en la forma del swing, que tú dices ¿cómo es? ¿Cómo es posible? ¿Y qué va? Es de admirar las manos, como saca las manos, como hace las cosas. Arranca un linar a ese señor pelotero. Un señor pelotero, Juan Carlinares. Una calidad de niño. Aquello era de admirar también. Me encantaba como va a Ángel. Era fanático de Ángel. Fanático de la forma que Ángel le daba esa zona al terreno, de la forma que se entregaba. Me encantaba. Como Ángel se esforzaba. Me gustaba mucho la disciplina. Tipo muy disciplinado. Tipo un... Sí. Increíble. Era imposible obligarlo a hacer largo mal. Salía las cosas más poco, es lógico, ¿no? Pero obligarlo a hacer largo mal era imposible. Y eso lo combinamos con la juventud que teníamos. Y parte de experiencia como el tema de Mendes. Que nosotros con cualquier cosa hacíamos una carrera. Es lo que no quiere entender la gente. Nosotros teníamos a Mendes, a Laza, a Ruiz Silva, a la bandera. Esa gente volaba. Lo mínimo que tú ponías uno. Hay veces tú tienes que ver tres giles para hacer una carrera. Pero hay veces con dos giles tú haces una carrera. Porque tiene gente en la base que huelan. ¿Me entiendes? Entonces eso nos ayudaba mucho. Que la gente piensa que nada más batear. Hay veces bateo tú... Te vas tres giles. Te sacan este senado y se acabó el lini. Y la verdad es que está mandado. Todo el mundo está batiendo 700. Pero no hacemos carrera. ¿Por qué? Porque no concretamos en el terreno. Pero lo también entiendes. Hay veces que con un gil, con dos giles. Hay veces con una base por bola. Un robo de base y un gil. Hiciste una carrera. Es lo que te digo. Era un equipo muy compacto. El equipo extra. El equipo y la otra que jugaba solo. Nosotros no hacían falta... Yo no me acuerdo de una jugada extraordinaria. que había hecho lombillo. No me acuerdo. No, no. Un equipo que jugaba de memoria. O sea... No, no. Tú no subías ahí y no te hacía falta nadie que lo guiara. No. Yo sabía lo que tenía que hacer. Y los guantadores eran gente hecha todo día. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Ahí, ahí, ahí. De... Que lo corte lo quita su valiente, ¿no? Garvey es tremendo entrenador. Y sabe. ¡Bum! Y él sabe lo que es. Hay veces se le corre el champú. Y es el que más sabe. Y es la en venta por ahí arriba. Entonces toda la gloria es de él. Y se olvida que él no es el que pichea. Y se olvida que él no es el que batea. Y se olvida que él no es el que corre. Y se olvida de esas cosas. Pero el conocimiento sí tenemos que estar claro que lo tiene. Sí lo tiene. Claro, claro. Y teníamos otro salvaje ahí, que era René Roja. Que el tipo también es un salvaje en su pincha, en lo que es preparación, en lo que es localización. Traía muchas cosas nuevas. A Italia. Ese año del campeonato de ustedes, el primer play-off con la isla, lo pasearon. Y no, y estábamos de favoritos a la isla. un solo juego que parecía estar enredado después la isla creo que gana uno y el último lo ganaron creo que fue con Jesús Doeo, Pérez ese es el que nos gana a nosotros pero no hombre cuando nosotros vimos aquello en el radio me acuerdo que es este que narra fútbol y cosas esas ese, no sé, pero están tan locos en internet pero cuando tú miras tú dices no puede ser no puede ser y la otra y fuimos con Piraterrío que ahí para mí ganan el campeonato ese playoff con Piraterrío fue niño, si tú que sabes estadísticas, tú buscas estadísticas ahí, Piraterrío no ganaba poco a nosotros pero que te digo, era igual era en papel Piraterrío era el si, si nosotros no éramos favoritos con la isla cómo íbamos a ser favoritos con Piraterrío que es un equipazo que los otros días lo decía aquí en este mismo canal o sea el piseo era el alto por ciento de la Havana pero a ustedes le tocaba bajarse con lazo ese año no me recuerdo si estaba Faustino todavía no, no estaba Faustino no baño Melendiego estaba los dos Casanova esta que pisea todavía creo estaba el otro Casanova también no, no no los Casanova todavía no eran lo que es ahora Casanova venía saliendo en ese momento venía despuntando siempre tuvo esa velocidad la revista este que Chicha le dio y también no me acuerdo cómo se llama él usted ese año no me acuerdo que tú le dices un palo a lazo por todo el medio no sé Dios nosotros no perdíamos con Piraterrío nos perdíamos poco nosotros un año así es la realidad es la realidad industrial Piraterrío prefería ir con con nosotros los plebos y nosotros al revés claro era mejor ir con Piraterrío que ir con con los industriales nosotros no le ganábamos los industriales nos metían fácil no teníamos ni que verlo nos daban nos daban fácil ya nosotros sabíamos que íbamos un plebos con Piraterrío nosotros sabíamos que teníamos mucha chance de ganar porque le jugábamos bien no por más nada porque Piraterrío es un equipazo al lado de nosotros era para arrollarnos para arrollarnos para arrollarnos pero no ustedes le meten ese plebos final creo que fue 4-2 creo que no llegó ni el séptimo juego no yo creo que fue el séptimo juego no me acuerdo bien ahora pero nosotros tuvimos que ir a Piraterrío a jugar un juego y nos pechaba lazo que no nos dejaron entrenar no nos dejaron entrenar nos empezaron a tirar piedras a decir cosas fue terrible hoy loco ¿para qué ustedes vinieron? hoy loco el león y era que salió de pena ese día salió mandado mandado ese negro salió ese día y ahora no salían bien las cosas salían bien y ellos también yo pienso que se apuraron mucho en sacarlo muy rápido y ahí se rearon ya en una final con Villaclara yo creo que si eran favoritos en la final con Villaclara ya viendo lo que podía hacer en La Habana ese Villaclara que tenía buenas figuras pero no era un equipo tan ofensivo como Pinar contra ese piseo de La Habana que se había visto intratable ¿entiendes? y la ofensiva de La Habana se había visto mucho mejor que la de ellos yo creo que ahí se salían como favoritos fue una final bastante tranquila la verdad no y a nosotros lo habíamos ganado seis juegos en la en la en la etapa regular aunque no podía tampoco decir que por eso tú ibas a ganar claro yo también tenía un bat y una pelota en la mano fueron juegos cerrados fueron juegos cerrados fueron juegos cerrados y yo te voy a decir una cosa ellos la juegan muy bien a la pelota a la pelota chiquita ellos la juegan muy bien ellos la juegan muy bien ellos no eran de arrollar a la gente pero esa pelota chiquita ahí y este mismo guerrero ese ellos decían hay que ir a ese tipo quítate ese tipo lo que meten este año uno de los que mejor le batió fue el Ryan Phil Andy Zamora ese tipo le hacía a todo el mundo a quien no le hacía ese tipo le hacía a todo el mundo tenían a León y todavía en ese momento y al otro el otro el otro surdo que juega en el field que también bateaba como loco eh no sé estaba petando todavía ahí también estaba petando eh no me acuerdo que Alain estaba todavía ahí estaba ahí en este final hubo dos momentos para Moliné uno amargo y otro que fue eh el desahogo digamos el amargo fue bueno vamos a ver se impulsa el lanzamiento para Pestano le tiraba a Rolly por segunda la tiene Moliné el tiro quieto respiro abierto Moliné ya había salido casi todo con ese error me imagino que tú querías que la tierra te tragara imagínate imagínate que en ese momento tú lo miras por el momento que está pasando lejos por ganar ya el sacrificio de un año no de un año de una vida es la vida claro y y y yo no se siente que lo que quiere que sea un hueco como decirte gracias a Dios que hubo una segunda oportunidad o que se pudo reflexionar o que se pudo jugar otro juego para ganar porque si hace el último juego de la temporada ahí se cae el cáncer después del error el juego se complica no fue que después del error salió una línea dura de frente y sacó el juego de pelota no 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 el juego se complicó el juego se complica ya primero di la oportunidad que el juego se complicara y ya entonces después las cosas empezaron a virarse hay veces el ciego tú le das una mano y ya te coge hasta los pies es lo mismo claro claro ya tú se le dio la oportunidad y tú le tiras la mano y él taba a ti casi siempre en la noche de Moline hasta el otro día ¿cómo fue? no terrible terrible yo iba a ir al hotel directo para la habitación y no me quiere saber de nada de nada de nada de nada ¿quién era tu compañero de habitación? Juan Carlos Juan Carlos era el compañero ese año y Juan Carlos somos el mismo año venimos juntos de niño y me decía tranquilo que eso pasa Juan Carlos mira conmigo que yo no quiero saber de nada yo quiero déjame tranquilo que yo eh ver cómo continuo no se bombeaba nunca el otro día vino el chef del hotel en mi habitación y me decía hoy sin comer cuando estoy aquí y yo odio sin comer dime que quieres comer que yo tengo que preparar lo que tú quieras tú no puedes salir de huevo y así sin comer mira cómo tú estás no sé qué no, no, gracias yo no quiero comer aquí el lío es pelota hoy es de ayer hoy es pelota y a mí tiene que salirme las cosas bien hoy de otra hoy porque tenemos que ganarlo hoy y eh salimos para el estadio no, te miento me voy a vestir de pelota de pelotero y nada más que pongo el televisor ¡ah! era Moliné en todo el lado gracias Moliné sí, sí Dios mío de José de de del hotel ya era ya Moliné me llama ahí papá y no se movía más nunca me llama Lemaitre de la Rosa que para mí eso fue una de las grandes llamadas que recibí y Lemaitre me dice tranquilo ya pasó hoy es día y tú no metes mano ese equipo no gana y mi papá me dice oye el dicho que siempre digo no son menos amigas por las veces que se caen sino por las veces que se levantan hoy es el día que tienes que meter las manos me he visto un mitin muy bueno un mitin muy bueno el equipo hablaron hablaron bastante bien me dieron bastante ánimo el defunto Miguel Alfredo salió intratable no, no, no yo te digo hubo un par de par de momentos de la carrera Miguel Alfredo que que era lindo sentarse a verlo porque era increíble es increíble increíble y ese día fue uno de los que solito se echó el equipo río ni falta andarlo ese tipo no, no, no Miguel Alfredo salió ese día que se podían sentar ustedes atrás sí, sí, sí sí, sí solo yo creo que fue una de las mejores salidas de Miguel Alfredo sí le digo que me respeto me respeto me respeto para este hombre llega ese juego aunque no fue para decidir pero bueno la vida de Pulfo listo va paso alto por la banda izquierda la banda se va levantando y ahora se fue de borrón parece la puntilla todo el mundo ese borrón fue como el desahogo el día anterior ahí se te fue todo con el patazo no, ya sé te dije ese borrón de que yo lo vi calentando a él de atrás le dije a Juan Carlos si me lo traen hay un palo aquí oye, no pídate el palo tú dale el línea en la bola para que la cosa creas que tú tienes que meter uno aquí oí le dije si me lo traen hay un palo cuíratela y lo trajeron y yo voy y cambio el bate lo que yo sabía lo que me tiraba yo sabía para donde venía yo sabía desde que él nada más abría la boca yo sabía la cucharadita que él quería y ya desde que levanto la mano y ahí está ya yo sabía ya yo son cosas son años que uno también se mete en el deporte y cuando tú andas buscando algo serio te pones serio para lograr lo que tú quieres entonces indagan muchas cosas en el bebé hay veces en el bebé yo bateaba avisado de que y nada espérate y no me gustaba o no sabía batear avisado en el sentido de que tú me decías renta y yo no sabía porque si tú me atías por la cabeza yo le iba si tú me dices oye te vas a tirar renta ahora o que tú me atires por el techo yo le tiro porque que tú levantes el pie lo que viene para adelante es un tiro ahora cuando yo lo hacía pensando con el piche se me hacía más fácil yo buscaba por el lanzamiento porque se me tiraba por donde me tiró por donde se va con más frecuencia para donde él abre para donde cierra cómo cierra cómo abre y entonces eso es lo que me hacía más fácil a mí batir en el bebé y yo sabía había lanzadores que yo sabía con qué abrían con qué cerraban cuál era su lanzamiento en medio qué tiraban para que tú te fueras con ese lanzamiento entonces eso te ayuda mucho te ayuda te facilita a la hora de tú ir por un lanzamiento aquí estamos viendo ese equipo que ganó era un equipo sin duda tenía un buen equipo ustedes ya cuando cae el último fue un rolling al choro ahí al lado tú liberaste toda la presión del día anterior ya no no hombre no yo me metí meses para no decir este año para soltar eso con el tema del error hasta que yo interioricé que el error está en la pelota y que me tocó a mí porque me gustó no pasa las cosas te tocó a ti porque tenía que tocar así tenía que pasar así no logré salirme de ese momento sí incluso es una cosa que ya te marca para la vida ese año tú fuiste a la preselección cuba sí ese fue el año el que estábamos hablando a su rato sí ese año vas tú de la Habana fue tu único batiador o Juan Carlos fue también yo Juan Carlos yo Juan Carlos y Juan Carlos y no él no contó con ninguno no hombre no no miraba te estoy diciendo que no lo miraba nada ni cómo tú estabas ni buenos días ni nada nada nosotros estábamos ahí atirados un montón y ya nosotros ahí tirados ya que yo no quiero tampoco ni que me esté saludado no es que esté arriba de ti claro pero bueno es tu manaje como quiera que sea mal que y que como como ibas a guataqueando a la fulana y a Peraceo ¿me entiendes? entonces después cuando la cosa miraba porque todo tiene su retorno entonces ahora sí y ya Ernesto entonces son las cosas que no quieren no quieren ver la gente después de todo eso en la preselección al otro año ya no era la misma relación de Ernesto con la dirección evidentemente no era Ernesto solo sí ya era el equipo entero era el equipo entero ya era el equipo entero lógicamente que no quería que la mató y lo tuvo ahí no lo llevó que va a quedar para mí que ni ahí estuve aquello fue terrible y yo me recuerdo que creo que fue a mitad de temporada tuvieron que conversar con los otros creo que fue mairel mairel y ese era bueno es porque creo que estaba estaba un personaje ese tipo un hombre hombre un hombre hombre que te hablaba y tú estás seguro que estás hablando con un hombre y nos habló claro que vamos a hacer si vamos a tirar esto por la borda vamos a tirarlo ya no vamos a estar empujando un poco para después tirarlo no vamos a tirarlo ya o vamos a salir a ganar que vamos a hacer y lo que te digo el equipo que nosotros teníamos era fácil no se lo hacía no era tan difícil o no había que forcerse mucho para ganar ni para hacer victoria porque hacíamos las cosas nos salían bien ustedes jugaban de memoria si jugábamos fácil pim pam 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 y mira otro equipo que yo vi realmente para mí fue mejor experiencia que la Habana porque la forma que jugaban pero un equipo que jugaba bien parecido era sin fuego cuando jugué con sin fuego sin fuego un equipo increíble cuando yo veía que era el equipo sin fuego yo no me imaginé nunca que un equipo en Cuba jugara como jugaba sin fuego ni un manager pensara como pensaba o como piensa el manager de sin fuego te lo juro era Idae en ese momento no era increíble ese hombre cuando yo vi aquello ese tipo de grandes liga ese tipo de grandes liga ese tipo todo de la forma que te hablaba de la forma que te daba la confianza de todo 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 buen buen buena experiencia mía sinceramente me ayudó bastante cuando llega la genial idea esta de aplicar la provincia medio eso tú como atleta como lo viste una barbaridad eso una barbaridad eso eso es como que tú me digas a mí tiene un cohete para arriba para la luna es lo mismo que soy yo de cohete y que soy yo de luna es lo mismo eso lo hace tú puedes picar la provincia por una cuestión política por una cuestión de economía por lo que tú lo quieras pero deja el equipo deja el equipo y la gente lo va a tomar igual que la afición lo viene siguiendo años para atrás porque nosotros metimos ocho nueve años clasificando siempre la gente no era ni de aquí ni de allá a lo mejor tú eres de Bezucal y eres de Mayabeque pero pues no no siento claro claro y te voy a decir una cosa yo pensé que se iban a demorar más las dos provincias en desarrollarse y mira han hecho buenos papeles últimamente Artemisa el año pasado con el difunto Artemisa con como se llama el de Caimito metió el cuerpo y lo metió ahí adentro y yo te voy a decir yo pensé que se iban a demorar más porque para hacer para hacer todo equipo pelota en tan poco tiempo está difícil pero también tienes que que analizar que el nivel de la pelota ha bajado demasiado se han puesto muy parejos todos los equipos y no no tiene ese primer año de Mayabeque eso fue o sea en cuanto al resultado un desastre igual que la Artemisa un desastre ¿cómo fue eso? o sea después de ser un equipo ganador un equipo siempre voy a llegar a un equipo increíble increíble eso es increíble y más cuando tú tienes mente ganadora claro porque tú venías de un equipo ganador o sea ustedes todos venían de un equipo ganador yo te voy a decir es muy difícil aceptar una derrota con mente ganadora es lo más difícil que hay incluso tu nivel como pelotero tu rendimiento baja baja claro que baja porque tú vas ya tú vas a lo que des para el terreno hoy es una torta desde que te estás vistiendo con lo que es tú sabes que es una torta tú sabes que es una torta y que te vas a meter dos horas cubriendo y cinco minutos bateando y tú dices ¿y esto qué cosa es? no es duro es duro es duro es duro cuando tú tienes que que aguantar eso es difícil es difícil es difícil ahí estás tú con uno de los mejores batizadores que ha dado a la pelota cojana así es ¿tú jugando con más de verga? caballero ¿qué clase caballo es? tú nomás tuviste de refuerzo con sin fuego ¿no? de refuerzo nada más con sin fuego al otro año me fui ¿esa experiencia con sin fuego me estás diciendo que fue algo increíble? para mí fenomenal fenomenal en todos los sentidos la provincia el equipo hermanos los peloteros ahí el 1-2 ahí era increíble esos chiquititos esos chiquititos hacen más años que dos elefantes para que tú sepas esos chiquititos siempre estaban en base corriendo increíble aquellos y se miraban nada más y sabían lo que querían hacer y tú decías bueno muy bueno ¿cuándo me moría? en ese tiempo en ese tiempo estaba moncado ahí y no moncado no jugaba ahí la salida de Moliné de Cuba fue algo que se dio en el momento la Moliné tenía decidido que se iba yo tenía decidido que me iba hace años hace años antes que eso cuando yo veo que mi que mi meta está que me están alejando porque yo llegaba hasta la puntita y me la lavan para atrás llegaba hasta la punta y me la lavan para me dio cuenta que que eso no era lo que que a mí mi meta no iba a ser posible que pienso que lo que quiera hacer todo el mundo en Cuba ser equipo Cuba ser equipo nacional para eso que uno lo practica no y lo como ahora que habían contratos esas cosas no había nada de eso ahí era hacer equipo ahí no había eso ahí había que viajar y viajar y si no viajaba tú sabes tengo yo de nuevo el que le atras a la procesadora el que le atras del saco y el que le atras el de la gante es horrible y y ya empecé a buscar la manera de cómo salir del país y siempre quise salir legal yo nunca quise salir legal tuve oportunidades tuve oportunidades enormes yo vivo una cuadra en Cuba una cuadra y más o sea tú eras buen eso lo buscan aunque aunque vivas metido en el medio del monte te buscan de la forma a mí me fueron a mi casa a buscar en pleno ciclón yo les decía bro tú estás loco cómo que tú estás viendo miro mal ese como estás aquí estás llegando aquí no no píllate eso estamos ahí ya no nunca quise irme por el mal siempre quise irme en avión con las cosas bien hechas y hacer las cosas bien se me dio la oportunidad y salí al país en México estuviste en México estuviste con los cañeros los monchis no estuve con cañeros los monchis en México ese fue tu primer contrato ese fue mi primer no en sí en México no hacen contrato en México tu primera experiencia en una liga profesional no primera y última y única porque nomás jugué ahí ya después lo que jugué fue la liga independiente en México hasta que crucé para acá pero la única fue esa y te digo me aportó pero a la vez me desencantó también la liga es una liga muy difícil con los cañeros ahí tú coincide con Giancarlo Pedroso Giancarlo Pedroso y con Norberto también por su medio con su medio como jugador en este momento como jugador los dos estaban como jugador me imagino que a ver llegar a una liga que no conoces un equipo que no conoce el hecho de que hayan dos gente que ya tú sí conoces de Cuba con los que compartiste en algún momento te te ayuda ¿no? sí te ayuda claro es alguien conocido y y como quiera que sea dueño tienes ahí una alguien con quien tiene un chiste aunque sea pero liga mexicana que no sea liga mexicana está la liga mexicana es la liga más difícil ya en el Caribe muy difícil bro no te da tiempo nada no te da tiempo y muchas veces ellos no te dejan que te dé tiempo en la liga mexicana es el americano y ellos ellos piensan que ellos son la segunda potencia del mundo del béisbol el americano que ellos le lavan la ropa al americano se la lava así que la vársela y ahí yo vi en México un dominicano discutiendo de los batidores bajarlo para el recerto para traer a un americano y tú dices ¿y esto cómo es? no se falta un picho y no hay cuatro o cinco gente que tú puedas bajar a la X y me tienes que bajar a mí entonces tú tú dices son cosas absurdas absurdas yo mismo me meto yo mismo me meto en el equipo ese a palo porque ellos ya ellos no contaban conmigo me lo dijeron a mí en mi cara ya estando en México no me lo dicen aquí porque yo cuando estaba aquí yo pregunté me voy para acá que aquí tú te metes aquí tú vas a equipo aquí tú estás fácil y yo arranqué para México y cuando yo me dices no, no ¿quién te dio 10? no, aquí tú te lo estás jugando y sin esperanza tú vienes aquí tú vienes aquí a que otro equipo te ve y te quiere no es que nosotros te querramos ya nosotros tenemos el 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 tag completo lo que se me se me hizo este palo ahí y empiezo a meter gorrones en ocho jugos y cinco gorrones y empezó a voltear para todos lados y tú me dijeron no perra tú te quedas aquí pero para cómo no me ponían todos los días me ponían un jueves y me sentaban dos entonces el ritmo no lo agarraba nunca claro un día me llamaron partiendo 412 partiendo 412 para la oficina cuando te van para la oficina corre en México cuando te van para una oficina corre que lo que viene es una bomba ¿qué pasó? no, que lo se los traigo aquí para que tú de giles aquí es para que la saque pero coño estoy partiendo 412 sácala si no estás en la casa ahí le empecé a caer la flanción ahí flanción flanción y el día antes el otro día tenía pasaje y todo en la mano vaya camina el México es duro México es duro México es duro y tiene que buscarte la comida tú y tiene que cocinarte tú y tiene que en México el México estuvo salmón y cayó en Cuba rápido te estoy diciendo que es difícil yo me acuerdo cuando salmón estuvo en México yo creo que no estaba en Cuba todavía y yo era los primeros que decía cuando hay dinero no hay susto ¿qué es el sistema? lo probé porque Dios te da la oportunidad yo no lo puso en la mano a que no le dé más mierda ahí tiene y que va increíble es increíble aquello profesional pero un profesional a su manera ahí es una liga la liga mexicana todo el mundo dice que es un liga muy difícil super super porque es que no te dan tiempo a nada no tienes que ser americano si eres americano te aguantan ahí hasta que tú a ver qué pasa pero si no eres gringo están bancados están bancados sí porque estamos viendo en tu ejemplo que no es solo rendir es rendir lo que ellos quieren que tú rindas en el momento me sentaba me sentaba un 412 me sentaba y a la última semana que ahí pasa algo en la última semana de la mitad de la mitad del campeonato cuando se acaba la mitad del campeonato en la última semana como tú termines es como tú arranca algo así extraño y en esa última semana me lo deben de ser bate mismo si tú me quieres votar ¿cómo tú me pones a mí desde este es el bate esta semana no hace falta que tú sientes ese bate tú eres el tipo y a la última semana me votan esto es muy difícil ¿cómo tú cómo tú ves todo esto no es para entenderlo es locura es locura esto no es para entenderlo pero bueno sí aprendí bastante también vi que ahí me di cuenta que el mejor cuando estaba muy atrasado muy atrasado yo era que me creía que yo era Superman sí, claro y cuando ahí me dieron esto es así esto es por aquí esto es por allá se hace esto se hace aquello se funciona así y te das cuenta que estamos muy atrasados estamos muy atrasados la preparación ahí era tuya por ti individual o tenía su ahí hay un preparador que era como también de Vía Clara pero preparador ahí la preparación darle de vuelta ahí a la vista la pesa la tienes que hacer tú ellos te ponen un gimnasio ahí tú ver que hace la pesa como tú entiendes ahí el preparado físico más bien es para calentar y para hacer los driving de correr y estas cosas más nada ahí hay la resistencia y los tramos de rapidez ahí no te miras más nada y si vas bien yo también eso no es problema ahí nadie te cae atras de que mira que tienes que ir que te tienes que ir que no te olvides que te fuiste no, no, no ahí a esa gente no le importará eso ese es el problema tuyo ese es el problema tuyo si tú no rindes tú tienes que rendir te fuiste tú sabes que tienes no, ahí es facilito tu pasaje ¿para dónde ir? ¿para dónde quieres ir? aquí está y te debemos tanto dale recoges y ya tienen uno ahí ahí si, si, si ya como te despacharon hay uno ahí sentado al lado así en México me digo es muy difícil ¿qué te iba a decir para ir para ir cerrando? te voy a preguntar tres nombres porque se le hace a todo el mundo le preguntamos tres nombres de de atletas o compañeros o directores lo que sea y me das tu opinión de todos sinceramente el primero me hablaste de él ahorita pero bueno quiero dedicarle su espacio Michelle Rodríguez señor señor bateador así lo era un muy 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 un hermano increíble de para ti Michelle tenía yo recuerdo un swing que hasta a todo el mundo le impresionaba es que es que es característico de nosotros no lo ve todos los días ni los japoneses tienen ese swing para así aquí te saca las manos y entonces tú le dices no lo cerramos lo cerramos lo que te mete es un no que para afuera y para allá también Timotea 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 el difunto ya 10 pero wow niño yo wey desde los 8 años hasta ahorita la pelota yo nunca he visto un piche con tantos cojones como este tipo sinceramente para que te voy a decir mentira de cojones decir dame acá ese tipo increíble 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 y te voy a decir una cosa y como compañero también era un chamaco bueno como persona un chamaco bueno yo te digo yo lo conocí de chiquillo porque cuando él estaba en Artemisa y nosotros lo veíamos ahí correteando para 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 el terreno y esto siempre fue un buen chamaco siempre increíble la vuelta que da la vida en las cosas de la vida en las cosas de la vida pero se le hubiese hecho cosas ese tipo podía pichar en cualquier pelota pero riendo pero riendo riendo es que la gente las personas no se dan cuenta que Cuba llega a un tope que ya cuando tú estás en ese tope ya tú no buscas más nada porque no tienes una onda un call a ver que Pedroso lo hizo todo en la pelota en Cuba no le quedaba nada por eso ya yo fui yo fui de los que le batí en contra a Pedroso cuando dividieron la Habana y el temiza no se obvia más nunca esta historia ese día tocaba el Chacal en San José y en ese tiempo Pedro William era mi compañero ¿cuánto? el Chacal esa ocea para el Chacal se acaban los huevos los bañamos y para el Chacal Chacal Pedro se me metió tres punchados pero ridículos aquellos eran punchados mira que yo le pasaba la pelota y la bota para otro lado me sacó la bota me metí la bota para Jaruma al otro día pero me lo decía Chacal Chacal muchachos si yo me matan ahí la gente era increíble fue mira un uno y cuánto creo que era pim pam pam yo me acuerdo un playoff con industriales que se subió de arriba y los apaitó ese fue el año que estaba sancionado no le salía las cosas a nadie ese año esa gente le dieron a Julio Esqui le dieron a otro mundo el tipo se subió arriba y lo jafó y todo ese tipo era cuando era chamaco cuando empezaba la celebración el que cogía Pilaterreo le dijo vengan por aquí que es por aquí el único el único que le bateaba el único que le bateaba relativamente bien a él era Don Albuerte en Pilaterreo ese día el latino yo estaba ahí y parecía que estaba pesando fácil o sea tú lo veías que parecía relajo si a este tipo le pone interés no le dan fajo ese tipo estaba fuera el día fuera el día fuera el día la vida es de pinga y el último por el que te voy a preguntar es un personaje complicado pero bueno hay que preguntar por una persona complicada pero no es un personaje Esteban Lombillo te olas como es la mierda más grande la mierda la mierda más grande que tú puedas ver flotando por el medio el mar ese hombre ¿para qué hiciste otra cosa? ese tipo no es man no es persona no es ser humano no es ser marido no es ser padre no es ser nada porque tío tampoco sé que también sé que no es tío tampoco porque el sobrino mismo comentaba eso pero no sirve para nada no sirve ahora una sola cosa que sí tiene que hay que también decirla ganaba ganaba le ponía un sin Cuba y ganaba le ponía un ganaba tiene ese che me acuerdo Lombillo era campeón con Benil Lombillo fue campeón en ese nacional y y Lombillo recogió primero la bala con Ripio el mismo equipo que tenía Rigoberto Blanco a que después empezaron a incrementar ese persona empezaron a incrementar ese pelotero vinieron peloteros vinieron peloteros David pero al principio éramos los mismos él dirigió juveniles y todo y ganaba diciendo que era el tipo ganador de que era ganador no se le puede quitar su mérito pero como persona y como man y como hombre es la mierda más grande que tú puedas ver en el cielo y la tierra eso te lo digo yo en su cara donde lo vea y el que sea porque que no sirve no sirve no no te digo ha sido el criterio de casi todos los que han pasado por aquí de La Habana los jugadores de La Habana que han pasado por aquí casi todos tienen un criterio parecido por eso es que se impone preguntar por él no porque o sea todo el mundo tiene un criterio en la misma línea no sé no sé quién no sé quién puede tener un criterio diferente de esa persona realmente porque no no nosotros ya también una entrevista que yo ahí con un cubano que vivió en México lo las variedades también ahí que si él hizo que si él iba a hacerlo una academia una academia no es yo no hizo a nadie los míos en México lo que lo van a matar al México le van a dar un tiro ahí le van a dar un tiro cuando sepan el desastre ¿qué es ese hombre? él hizo una academia en México de bateo creo lucha para allá y los míos los míos adiós dos horas 0.50 0.25 los míos los míos los míos lo va yo yo no sigo a poner una red pero sí he visto que la han promocionado en algunos lugares Dios mío los míos increíble de lumbío él fue a ver el el paso tuyo a primera base ¿cómo fue? ¿por qué fue? otra mentira yo estaba en el sábado se cree que fue él viene y me dice vengo de la comisión nacional que todo el mundo sabíamos que le andaba para allá eso sí es real como no sabía porque era reunión de directores algo sí había y él no estaba en entrenamiento y él llega y me dice vengo a la comisión nacional y te voy a echar la última mi chava porque me decía mi chava te voy a echar la última mi chava está en el equipo cuba me dijeron esta gente a mí tú sabes que yo hablo con ellos sabes que yo soy aguara con ellos que si voy a primera base estás en el equipo incluso mira te mandaron la manía una manía negra Raúl y no se me olvida más nunca y dice coño si esto es lo que siempre uno ha querido ya había jugado primera yo sé lo que es la primera base la mega meto ese año y me fue súper bien y voy a la pre-selección cuando a la pre-selección ¿quién es la primera base? Pito Abreu y dije eso te iba a decir yo mandate a mí y pero tú me vas por loco a mí no, no, no y fíjate que ahí empieza la amistad mía Pito porque Pito voy a Pito cerrado y intactado yes ve acá no, no, no yo aquí no me estoy eliminando contigo estás loco tú eres la mejor primera base de Cuba pero pues y prácticamente el mundo ponemos millones contigo ponemos millones de ti para atrás tú eres el uno aquí lo mío es de ti para atrás de ti para atrás y fíjate eso yo aquí no tengo lío contigo ninguno porque te veo cerrado no, 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 no está tranquilo y ahí empecé la amistad mía con él dice coño este chaval como lo que me ha dicho el primer año aquí mira lo que me dices no quiero saber vamos a ver luego a mí aquí es que ten los pies en la tierra ¿dónde tú vas a ir con ese animal adelante de ahí está loco el lío mío de ti para atrás de ti para atrás ahí sí yo me fago con cualquiera pero no, está loco lo real lo real y al final tampoco se te equivoco preselecciones ahí 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 le hice preselecciones como segunda como primera esa misma hubo una de primera que fue después de los juegos de larva después de los juegos de larva que me llama Víctor Mesa y se zapate y se zapate para todo a primera no se volvía chame, como vean nada yo fui para oye, tú estás en el equipo este no no coja luz tratan de hacer las cosas bien y ahí mantenerte ahí estar tranquilo que tú estés en el equipo este aquí nunca han traído dos primeras bases en la misma mano dos derechos y con lo que tú hiciste en los juegos de larva tú estás en el equipo este pasa la preselección y todos los días no sé si ya tú lo sepas el equipo de Cuba tiene que confirmarlo el Consejo de Estado sí, claro y todos los días nos decían lo mismo no, que el Consejo de Estado no confirma el equipo y ahí salía Víctor Mesa ¡eh! no, permiso no, no, no no le llamas mentiras a los muchachos díganle las cosas como son si queremos ganar tenemos que decirles la verdad a los muchachos ¿no estamos ni aquí? el problema que eres tú están loco por eliminar si no saben cómo el problema eres tú tienen que meter el 2 ¡ay! pónganle el equipo y era así llegando hoy le decía tú no estás en el equipo tú estás luchando tú ya estás tú así te decía ese tipo todo el mundo tiene su criterio de él a mí me gusta yo te digo es un tipo complicado muy complicado muy complicado muy complicado pero esta parte de que donde el tipo llegaba lograba como que imponer su su digamos entre comillas su disciplina ¿no? su acomodar las cosas su manera pero eso eso lo logra también por todos los factores que tiene tiene mucha ayuda a nivel de gobierno de salir demasiado ese tipo te resolvió el problema en 2 2 amada entonces como quiera que sea la gente te juega en pelota porque tú tú te ofreces para para pero lo que es la parte técnica de lo que es el trato es lo que chocamos por lo menos yo sí 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 y llega la parte de respeto el tiempo en ese año de los refuerzos mucha gente me decían a mí que era para matanza yo nunca me imaginé sin fuego realmente ¿por qué no me imaginé sin fuego? por la primera base que tiene sin fuego ¿entiendes? ya después se me explica y yo tengo que incluso decirle al pueblo por qué había dicho lo que yo dije porque se me tomó mal la gente pensó que yo no quería ir para sin fuego y no era eso es que a mí me tomó por sorpresa sin fuego con una primera base que es la mejor primera base prácticamente del mundo que hago hoy pero como a mí me había ido como me fue con él en los gols con Ida y Abreu él buscó un designado por ahí ¿me entiendes? y fue claro que yo lo entendí pero yo nunca me imaginé si fue que me encantó estar ahí y me fue muy bien tremenda experiencia pero todo el mundo me decía matanza y decía si es matanza no voy si es matanza no voy y si es matanza me quedo en mi casa porque para buscarme un programa que yo sé que me lo voy a buscar para que voy a ir a matanza si era un tipo de un carácter complicado complicado bien complicado tenía muchas cosas buenas yo por ejemplo sobre mi persona tengo esa experiencia que te estaba contando que es muy buena tipo me decía mete dos y cuando metía dos me decía mete tercero y metí en tercero y si haciéndote ahora ya mañana estaba en el equipo y al otro día no estaba y obviamente la misma mentira que si el consejo estaba y obvía y decía molina eres tú delante de todo el mundo hasta que me hubiera el tipo te iba de frente el tipo te decía las cosas en la cara el tipo te decía las cosas en la cara y por mi parte yo nunca tuve problemas con él mentira mentira en los universitarios tuve problemas con él si tuviste con él en un universitario en un universitario que no tenía que ver con los universitarios el universitario hermano era luz de eso fue en el 2006 creo ¿en Cuba? sí fue como en el 2006 creo yo no me acuerdo cuáles años fue y y me ponían a bachar de último todos los días que supuestamente era un día de adelante para atrás y el otro día de atrás para adelante para que bacharan todo el mundo parejo ¿y tú estabas de atrás siempre? ah en los rutias de los juegos el último era yo hasta que un día se me fue la Catalina y le dije hasta hoy yo soy el último aquí y si no no me pongas a batir yo me voy me voy para la grada y espero que todo el mundo batire y nos vamos pero yo no soy más el último aquí tan luego sí me metí a todo el sol de todo el mundo y cuando iba a batir todo el mundo ya estaba sentado en el sol de todo el mundo y ahí vino el problema con Lourdes también de las tres vueltas del terreno me tocan las tres vueltas del terreno y faltando una yo siempre fui bajo para correr en resistencia siempre faltando una el tipo de los cinco últimos tienen que dar dos más ah ahí se fue Moliné por la cantarilla no la di y no la guard y no la guard y no la guard claro que si no la ha no puede estar en el equipo luego estaba por lo mismo si no estoy yo no vas a estar tú tampoco porque aquí uno se tiene que ir por los pies aquí mira a ver qué va a hacer y no la di no la di y todo el mundo en la guagua esperándome porque mandó todo el mundo para la guagua y nada más dejó ahí en el dobado la dirección y él no va a ir porque si tocan tres yo en mis tres y aquí esto no es por orden de que más rápido llegue ni nada de eso y los ahí están borrados por jamaica está loco y no la di ¿eso fue con Lourdes o con Víctor? eso fue con Lourdes pero el Víctor iba ahí a apoyarlo a él ¿me entiendes? y él es el que organizaba la la estación de abateo y la defensa porque eso sí ese tipo en el terreno te saca el 120% de tu capacidad sí ahí todo tiene que hacerlo corriendo y todo tiene que hacerlo rápido y todo tiene que hacerlo con dinámico que eso es bueno eso no es malo eso es bueno eso te ayuda como atleta donde se pierde te digo en la forma en la que te dicen las cosas en la forma en las cosas en la forma a veces se pasa yo conozco a Nostra que ha faltado respeto y todo grande a los peloteros sí, sí un tipo de un carácter mucha gente que va a aguantar para durar un par de años más la pelota la aguantan pero está difícil eso está duro muchas gracias por todo gracias a ti jefe y nada le estamos hablando dale aquí estamos dale mi hermano dale dale